Ay, cuánto extraño A mi pueblito Y a toda mi gente que me vio crecer Aunque yo esté lejos no los olvido A Dios le pido volvernos a ver Esta es mi suerte que me ha tocado De estar distanciado de mi gran amor Señor dame fuerzas, no me dejes solo Dame un buen camino y tu bendición Qué triste es la vida cuando anda ausente Lejos de su gente y de su jacán Algunos se vienen buscando riquezas Se olvidan de todo, no vuelven jamás Y no más lo chillen, compa Ignacio ¡Puro orgullo de tierra caliente, primo! Ahora recuerdo aquella mañana Cuando mi madre llegaba al jacán Llorando se partía el alma en pedazos Imploraba a Dios Volverme a mirar Ahora regreso a mi pueblito También de alegría me pongo a llorar Con mis viejecitos que quiero yo mucho Yo nunca en la vida los he de olvidar Qué triste es la vida cuando anda ausente Lejos de su gente y de su jacán Algunos se vienen buscando riquezas Se olvidan de todo, no vuelven jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!